Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 empezará hablando de un informe acerca de uno de los flageros que más dolor ha causado en Colombia. Y nos referimos a la investigación llamada Una Verdad Secuestrada, 40 años de estadística de secuestro. Ya la van a ver ustedes, 39.058 personas fueron secuestradas durante los últimos 40 años, todas ellas pertenecientes a diversos sectores de la sociedad. Es la cifra que arroja el estudio Una Verdad Secuestrada revelada por cifras y conceptos con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica y el Departamento Administrativo para la Participación Social. ¿Qué sucede con el secuestro en Colombia? Tema de debate esta noche en 360. Y también hablaremos del pliego de cargos en la Procuraduría General de la Nación al alcalde Gustavo Petro por la improvisación en el esquema de recolección de basuras en Bogotá. Prácticamente la suerte del polémico alcalde Gustavo Petro le podría definir el procurador Alejandro Ordóñez al calificar que pudo incurrir en falta disciplinaria en el manejo que le ha dado al tema de las basuras. Además, ahora el Consejo Nacional Electoral declaró que el acceso del alcalde Petro a las firmas de la revocatoria es violatorio al derecho a la intimidad. ¿Qué viene ahora para el alcalde mayor de Bogotá? ¿Y qué precedente podría marcar su caso? Lo debatiremos esta noche con nuestros invitados y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a todos ellos. Compra un Samsung Smart TV y regala a papás sus juguetes favoritos. Por cada 500 mil pesos tienes una boleta para participar en el sorteo de cuatro minicúper. Además, reclama una tarjeta pareja suerte con la que te podrás llevar más de mil premios. Y qué gusto, qué verdadero placer tener esta noche en 360 y darle la bienvenida a Clara Rojas, a Ervin Hoyos, a Juan Carlos Palau y a César Caballero. Qué gusto y gracias de verdad esta noche venir a hablar de este tema, un tema tan importante en Colombia. Clara, muchas gracias. Sí, un gusto. Y a ustedes también. César, por obvias razones empiezo con usted. Usted es la cabeza de cifras y conceptos, usted es el cerebro detrás de estos resultados. Además, como siempre, muy juicioso y es impresionante y qué gusto poderlo debatir a fondo. Muchas gracias. Mire, ¿cómo obtuvo usted y cómo se desarrolló este trabajo? ¿Cuánto tiempo le tomó y además cómo lo desarrolló en completo? Son cinco años y medio de trabajo. Inicié por una invitación de Francisco Santos, que era vicepresidente de la República. Y quien un día me dijo, mire, tengo problemas con las cifras, no cuadran. Él me dio unas cartas y me dijo, hable con los funcionarios, la fiscalía, con la gente que te manejaba las bases. Y como al mes, mes y medio, volví a su despacho a la vicepresidencia, con un memorando, diciéndole cómo entendía yo el problema. Y recuerdo la conversación y le dije, señor vicepresidente, qué tan grave es el problema. Le dije, tan grave es que en las estadísticas oficiales de Colombia, Francisco Santos Calderón no aparece como víctima de secuestro. ¿De ese tamaño? De ese tamaño. Y es evidente que estuvo secuestrado. Eso era evidente. A partir de ahí, nos dedicamos en el marco del Grupo de Memoria Histórica, hoy del Centro Nacional de Memoria Histórica, a adelantar, a construir una base de datos y empezar a tocar puertas. Hablar con la gente de la Policía Nacional, de la Fiscalía. Estuvimos con la Alianza con País Libre, que tiene un archivo de prensa de lo más completo sobre el tema de secuestro. ¿Es confiable el tema de prensa, digamos? Algunos dirían como fuente, si se puede tener frente a eso un respaldo fuerte. Nosotros, entre Cineb y País Libre, encontramos 22 mil noticias que hablan de 15 mil 200 víctimas de secuestro. Yo creo que es una fuente adicional. Recorrimos juzgados. Nos fuimos, pues, un grupo de personas que me acompañaron, juzgado por juzgado. Una vez que el juez emite la sentencia, la sentencia es pública y eso se convierte en una mina de información muy grande. Nosotros tenemos 4 mil 4 sentencias sobre temas de secuestro. No todas condenatorias. Hay absolutorias de segunda instancia. Y otras, digamos, que si bien el juez las domina secuestro, nosotros no las incluimos en el tema. Entonces, y la fiscalía, el DAS, la policía, Fondo de Libertad nos dieron sus bases. Entonces, nosotros armamos 7 bases, las fundimos en una sola y ese es el resultado. Claro, mire los números, las cifras. Según el documento, 39 mil 58 personas han sido secuestradas al menos una vez en Colombia, entre 1970 y el 2010. ¿Cómo le parece a usted esa cifra? Sí, a mí me dio mucha tristeza. Es un poco lo que contaba ayer porque yo nunca imaginé que esto tuviera estas dimensiones. Habíamos hablado de 400, habíamos hablado de 16 mil en su momento, incluso con Ervin. Llegamos a hablar con un estudio que hizo semana de 24 mil, pero ya casi llegara al doble. Casi duplicarlo. Entonces, a mí sí me entró un escalofrío cuando César me mostró esto, porque uno nunca se imagina que esto tuviera estas dimensiones tan horribles. Ervin, si alguien ha estado y conoce desde el punto de vista de los medios y ha puesto su trabajo social en pos de los secuestrados, es usted. Y ha sido víctima. Y ha sido víctima de secuestros también. Sí, sí figura en la encuesta. Sí, claro que sí. ¿Cómo ve los resultados? ¿Cómo ve lo que significa? Porque ya vamos a empezar punto por punto a analizar. ¿Cómo ve lo que significa? Quiero reseñar que este informe que ha hecho César Caballero tan juiciosamente nos da a entender primero que durante los últimos, especialmente los últimos 20 años en Colombia, los gobiernos se dedicaron premeditadamente a ocultar el secuestro, premeditadamente, porque es que a un gobierno cuando se le suben las cifras de secuestro, eso inmediatamente rebota en los efectos de su popularidad, en el control de la seguridad. Si ustedes conocieran cómo un gobierno se preocupa, ojalá que los medios siempre estén hablando bien. Esto es lo que más afecta a un gobierno. Por lo tanto, ocultar las cifras de los secuestros es una estrategia y hay que saber hacerlo y lo han hecho muy bien. Y una manera es también negar las víctimas, mandarlos al patio trasero de Colombia. Es lo que dice hoy el presidente Santos justamente por el secuestro exprés y el asesinato de un agente de la ADE. Claro. Entonces, mire, para entender esto, aquí en este informe salen muy mal libradas las FARC como los peores secuestradores en la historia, pero también el Estado y su justicia. La justicia más inoperante en la historia, el 92% de impunidad. Y la incapacidad para combatir un delito está demostrado en esos 40 años. Juan Carlos, bienvenido también. Bien, mire, ya pone el tema de las FARC y me le lanzo de una vez sobre ese punto porque aquí estamos hablando de unas negociaciones de paz en La Habana. Y como dice Erwin, las FARC quedan muy mal paradas con este informe, por razones que usted me puede corregir, César, si estoy dando mal las cifras. Mire, yo cogí y hice los cálculos. 39.058 secuestrados. Si hablamos del 37%, con esa cifra del 37% de responsabilidad de las FARC sobre esos secuestros, eso me arroja 14.451 secuestros. Pero no, José Miguel, ¿cómo sería entonces más o menos? Primero, esto no es una encuesta. Estos son los 39.000, son personas con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Y yo sobre cada caso tengo un volumen de información. No tengo el 100% de la información sobre cada caso. Lo que tenemos que decir es que yo puedo afirmar que como autor presunto, tengo el volumen de información para 29.000 casos. Confirmados. Como autor presunto. 30.000 casos y las FARC ahí ocupan el primer lugar con el 33%. O sea, esto viene siendo casi 9.900 casos. Pero como autor confirmado, es decir, que tenemos una sentencia, que yo hablé con la víctima y me confirmó, probablemente la víctima sabe quién lo ha tenido secuestrado, o que el mismo victimario sacó un comunicado de prensa, lo tenemos el 37% para 9.082 casos. Pero casi el 37% de 9.082 casos es un montón de personas que muestran, no solo esos 15.000, pero esa es la cifra sobre la cual yo puedo dar fe porque está documentada. ¿Eso cómo podría afectar, digamos, la percepción, además de lo que está teniendo en cuenta ahora la negociación, sabiendo que estamos en unos puntos más álgidos, participación política? Sí, bueno, yo creo que es claro que estamos negociando con secuestradores. Es decir, ese es el punto de partida. Pero el hecho de que ahora confirmemos de manera, digamos, científica y que tengamos evidencia empírica sobrada para mostrar que además han sido los mayores secuestradores, que son los maestros del secuestro. Me imagino yo que debe haber habido una transferencia de tecnología, entre otras, de las FARC a los otros grupos, cuando pueden desempeñarse de manera diferente, pero obviamente viene el problema de si se trata de un crimen de lesa humanidad en la medida en que es un crimen sistemático y generalizado. Y creo que sobre ese punto, digamos, no habría duda. El tema es quién habrá de responder específicamente sobre esos actos. Es decir, habrá que buscar a los máximos responsables de la política. Y ahí cabría, pues, para empezar, el mono Jojo y que tenía, digamos, entiendo que en la medida en que está muerto parece una manera de esquivar el tema, pero el mono Jojo y fue el que se inventó, o por lo menos el que promulgó la ley 002, que era la ley que legitimaba la extorsión y el secuestro. Pero digamos que yo entiendo que estamos negociando con un grupo político que ha sido secuestrador y, en consecuencia, de todas maneras hay que seguir adelante. Ahora, esto será un factor, un elemento, un ingrediente para entrar ya a la discusión de cuáles son los puntos de justicia transicional que deben ser aceptados por las FARC, por el gobierno e impuestos en la medida en que se llegue a un acuerdo. Entrémoslo en lo que nos revela el documento. Cuando hablamos de la línea de tiempo, tres principales autores. Es así. Son cuatro que nos... ¿Cuáles son exactamente? En la primera etapa es el M19, que luego desaparece, pero el M19, realmente si ustedes recuerdan en la historia colombiana, es el M19 el grupo que empieza a hacer secuestros de mayor volumen. Luego la segunda etapa, que va desde el año 89 hasta el año 96, es el ELN, el que tiene un volumen de secuestros muy grande. Y a partir del año 96 se convierte en las FARC, en el principal. Luego, en la última etapa, que es lo que nosotros denominamos el reacomodamiento, son las redes criminales. En las redes criminales son el grupo más que mayor volumen de secuestros. En el porcentaje, por ejemplo, cuando hablamos del M19 en porcentajes, eso vendría siendo más o menos. Es menos del 2% en el total de los 40 años, porque recuerda que el M19 como grupo desapareció luego que se desmovilizó. Pero Hassan, sobre lo que estaba diciendo Juan Carlos, una cosa. Nosotros tenemos en nuestras manos 534 sentencias condenatorias contra miembros de las FARC por secuestros. Y de esas, hay 32 que son en contra del secretariado. ¿32? Sí. O sea, aquí, digamos, yo creo que en el marco del proceso de paz es muy importante que las FARC sepan que el país y que la sociedad colombiana sabe que fueron victimarios de un volumen muy importante de personas y que tienen una responsabilidad en términos de verdad, de esclarecimiento, de pedir perdón a las víctimas y en términos de aceptar uno de los elementos de la justicia transicional. Pero si eso no lo logran, yo creo que las FARC no van a caminar. ¿Cómo lo ve usted? En este momento el gobierno sabe que las FARC están muy esquivas en la mesa de negociación a reconocer todos estos crímenes. Yo creo que en este momento el gobierno lo que tiene aquí es la maceta para dar el golpe sobre la mesa y decirles aquí están los actos de ustedes y tienen que responder por eso y tienen que empezar a esclarecer verdad. O sea, las FARC aquí están ya metidos en un embudo. Vuelvo a las cifras, usted dice son más o menos 9 mil, 9 mil secuestros de las FARC, 9 mil. Y ojo, no hemos hablado y yo creo que vamos para allá en un momento porque hay que hablar de los secuestros de extranjeros y la justicia internacional, la justicia de los demás países va a reclamar un día justicia por esos casos. Es que aquí están las cifras, esto está muy completo, es que aquí sencillamente uno solo pasa las páginas y lo que ve cada vez es más revelador. O sea, yo no sé qué va a hacer el gobierno para evitar que les cojan a los negociadores en cualquier aeropuerto, lo que hablamos esta mañana en cualquier fronteo. No, yo lo que entiendo es que el gobierno ya puso sobre la mesa en La Habana este informe y le está diciendo a las FARC, usted no puede decir el tema de las víctimas. O sea, ya le confirmaron eso. Eso ya me lo creo. Tengo que ir a la pausa y quiero volver con usted, Clara, para que me dé su concepto de lo que está pasando en La Habana y cómo este informe puede de alguna u otra forma cambiar la circunstancia de la negociación. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Regresamos a 360. Le lancé una pregunta antes de la pausa. ¿Cómo ve usted lo que esto puede cambiar la negociación en La Habana? Bueno, yo creo que sin duda es poner el tema nuevamente sobre la mesa. Yo desde el primer momento siempre pensé cuando empezó el proceso de paz que este era el primer tema y el central. ¿Por qué? Porque obliga a las FARC a comprometerse de veras hasta donde quieren llegar, hasta donde quieren asumir una responsabilidad política, hasta donde quieren estar dispuestos a firmar la paz, porque ellos también necesitan demostrarlo. De hecho que ellos ya no practican el secuestro. Sí, eso es lo que dicen. ¿Se puede creer desde País Libre los seguimientos que ustedes han hecho y lo demás? ¿Eso es cierto o no es cierto? No, no es cierto. Lo que hemos visto es que desafortunadamente algunos bloques todavía mantienen gente secuestrando, pues no en los niveles anteriores, pero lo tienen. Ese es un tema. Y el otro que yo veo ahora muy importante es porque lo que necesitamos es que ellos se comprometan a asumir una responsabilidad sobre estos hechos. Por eso a mí siempre me ha parecido que este ha debido ser el primer tema, pero bueno, enhorabuena, volvió otra vez a estar en el centro. Aquí lo hablábamos antes de entrar al aire, el timing. No sé si lo van a creer, pero el timing llegó y llegó en el momento que era. Ahora, hablemos de las modalidades. ¿Cuáles son las modalidades de secuestro? ¿Las que más se dan en Colombia? Mire, básicamente el 79% es contra una persona específica. Es decir, esto no es... La gente creyó que con las pescas milagrosas era que estaba el gran volumen. Eso no es cierto. Voy a colocar un ejemplo. Jorge Eduardo Heche, que fue secuestrado en un avión, donde hay muchas personas, aterrizan al avión y se lo llevan a él. En esta base está contabilizada el secuestro de él, no de las otras personas. Y el 16% es un reteno pesca milagrosa y un 5% toma una emboscada que es ejercida en contra de miembros de la fuerza pública. Frente a esas cifras. Es decir, esto es selectivo. Ahora, lo amplío un poco más. Esto tiene que ver también con factores económicos, factores políticos. ¿Qué es lo que determina realmente que el secuestro vaya en una dirección y no en otra? Pues fundamentalmente plata. El 84% de los motivos argumentados es plata. Es dinero. Sí, esto es... Es un negocio. Que no le hacen decir mentiras al país. Es por plata. ¿Cómo lo ve usted? Y vuelvo y le pregunto por qué el presidente Santos hoy se pronunció enfáticamente sobre uno de los temas y fue el secuestro exprés y el asesinato de un agente de la DEA. Es decir, y reveló y hizo una gran crítica a las autoridades en Colombia por ese tema. O sea, esto, en palabras del presidente, puede poner muy mal la política de seguridad del país. Llega este informe. ¿Cómo lo analiza usted? No, pues mire, yo quisiera de todas maneras retornar un poco al tema del impacto de este informe sobre la negociación y reiterar que no estamos negociando con monjitas de, como dice el lugar común, estamos negociando con gente que ha incurrido en unos crímenes muy graves. Pero estamos intentando de que abandonen las armas, de que abandonen la ilegalidad y de que podamos mirar hacia adelante, digamos, con una mayor tranquilidad, confiando en que estas prácticas desaparezcan. Pero, lógicamente, necesitamos que haya un reconocimiento. Yo, en lo que tendría más dudas, y claro que tiene que haber máximos responsables, claro que tiene que haber una profundización judicial, incluso el establecimiento de responsabilidades, aunque muy probablemente en algunos casos la cosa fue menos premeditada desde lo alto, porque los frentes tenían cierta autonomía, pero el punto es que entendamos que a pesar de todo eso, tenemos que lograr que entren en el proceso de paz, que suscriban un acuerdo y que si somos inflexibles, en términos de ustedes se van 40 años a la cárcel, eso no se va a lograr. No se funciona. No se logra. Entonces, hay que lograr ese equilibrio y eso que va a beneficiar a todos los colombianos sin detrimento de reconocer los derechos de las víctimas. Pero no podemos plantarnos en la inflexibilidad porque si no, apague ya. O sea, si es que esto es el veredicto y todos tienen 60 años o 40 años de cárcel, no negociemos más. Yo creo que este informe debe contribuir a facilitar los diálogos, por una razón, porque es que el país tampoco puede hacer unos diálogos y en 10 años salirles a las FARC con este tema. O sea, es mejor que hoy sepan a lo que se están exponiendo. Y es parte de los temas en los cuales ellos tienen que asumir compromisos, tienen que decir la verdad. Pero no es solo el tema de lo que esto puede representar en la mesa de diálogo, es la opinión pública. Es que el conocimiento, ya, los televidentes, usted ayer hizo el lanzamiento de lo que significa esto, el debate mediático, lo que ha significado, por supuesto, la oposición y los que están a favor del proceso de paz, pues esto pone una coyuntura muy importante sobre temas de fondo. Claro, en mi perspectiva esto reitera la necesidad de hacer una paz negociada. Una paz negociada en la que la sociedad colombiana, en cabeza del Estado y del gobierno y los negociadores van a tener que ceder cosas. Pero las FARC tienen que asumir compromisos también. Y en este frente, frente a las víctimas, yo creo que un poco el mensaje hoy que debemos transmitirles es que el país sabe lo que hicieron y tienen que responder frente a eso, pero que ojalá logremos una paz negociada. Aquí va a jugar un papel importante también los países que están apoyando el proceso de paz, los garantes. Yo no sé si los países del ALBA se van a tragar este sapo diciéndole ahora a las FARC, ustedes no han secuestrado y reconociéndoles las mentiras que dijeron desde Oslo. Yo no sé si en el mismo, en Noruega, van a querer dejar pasar esto de agache como si no hubiera ocurrido. Yo no sé qué va a pasar con Argentina y con Chile. El mismo Cuba, el gobierno de Cuba, esto le tiene que tallar. Porque están respaldando al grupo más secuestrador de toda la historia. Esto no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo, la dimensión de secuestros como ha ocurrido en Colombia. Entonces, yo no sé si los países juegan un papel importante comprometido realmente con la paz para que generen la presión necesaria que tienen que cumplir. Vamos a uno de los puntos. Hablamos de modalidades, hablamos, usted mencionó los cuatro autores, pero hablemos también de lo que significa el tema de víctimas. Cuando hablamos de un rango generacional, género, edad, extranjeros, nacionales, ¿cómo lo sacaron ustedes y qué conclusiones nos arroja el documento? El resumen es que el grueso de los secuestrados son hombres entre 25 y 55 años de edad colombianos. Personas que están en plena actividad productiva y que pertenecen a los sectores de funcionarios públicos, actividades comerciales y agricultura. Ahí está el grueso frente a quien se cometió los temas de secuestro. Tenemos documentados un 3% de extranjeros que fueron secuestrados. Uno le dice 3%, pero 3% de 39 mil son 1.100 algo de secuestros. Y hay ciudadanos norteamericanos y japoneses y noruegos. Y si las FARC no entienden que tienen una oportunidad al aceptar la justicia transicional y aceptar algún tipo de alternatividad penal, asumirla y pagarla en Colombia durante el resto de sus vidas, van a estar pendientes de que un juez de cualquiera de estos países les pida en extradición. Y recuerden el caso de Augusto Pinochet. Y además, yo lo quiero mencionar, Augusto Pinochet se blindó, su constitución se dio inmunidad, el referendo decíamos... Y no le sirvió. O sea, que las FARC tampoco crean que la constituyente los va a blindar, porque lo que les puede blindar es aceptar esto y asumir que pagan algo de alternatividad penal. ¿Estás de acuerdo? ¿No les podemos decir que se están de acuerdo sobre ese punto? Pues es que lo importante es... ¿Usted fue víctima también de secuestros de las FARC? No, claro, es que lo importante es el compromiso de las FARC. Es que lo más difícil es llevarlos a ellos a que reconozcan esta situación. Si lo reconocen, habremos avanzado algo enormemente. Entonces, como ellos siempre se han venido negando y las víctimas son ellos, obviamente hay cosas, uno también tiene que aceptar, pero lo más importante es que ellos reconozcan, le pidan perdón al país, porque finalmente es Colombia la que ha estado secuestrada. Además, hablamos de las víctimas directas que han sido hombres, pero es que las indirectas hemos sido, pues yo en carne propia, pero la mayoría han sido mujeres. Es la mamá, es el esposo, es el hijo, es la familia fracturada, es el pueblo, ¿no? El caso que le contaba César es que le puedo contar todos los casos de todas las personas que han secuestrado en este municipio, es una locura. Pero mire, ustedes acá sacaron además cargos y filiación política. Cuando hablamos de cargos políticos, Juan Carlos, mire lo que encontramos. 6% en el caso de los personeros, diputados 7%, congresistas 8%, alcaldes 38%, concejales 41%. Hazar, mire de esta manera, yo no creo que haya democracia en el mundo que hoy pueda decir que tuvo 75 parlamentarios en ejercicio, miembros del Congreso, que fueron secuestrados. 358 alcaldes. O sea, eso, no hay un sistema democrático que haya sufrido lo que la democracia de este país ha sufrido. Sí, pero recordemos que estos fueron los secuestrados políticos, funcionarios, alcaldes, concejales, que estuvieron allá en el campamento. Pero es que como las FARC crearon ese ambiente de terror en todo el país, había pueblos enteros secuestrados. Así no estuviera el alcalde y ellos presos allá, estaban literalmente secuestrados porque recordemos que había 464 municipios en el 2001, de 2001 a 2002, con presencia de las FARC, sin fuerza pública, en donde para salir había que pedirle permiso a las FARC. ¿Cómo dice ese panorama? Yo estoy totalmente de acuerdo, hay penas de confinamiento que han impuesto esos grupos armados a comunidades enteras, pero yo quisiera referirme un poco al tema de la responsabilidad que usted planteó, Erwin, de la responsabilidad del Estado, para empezar maquillando, digamos, la realidad, pero analizando esta gráfica de desenlaces en un periodo, uno observa que entre el 70 y el 89 la eficacia de la fuerza pública era mayor, o sea que probablemente los mismos secuestradores eran más incompetentes, menos casos y había un mayor porcentaje de rescate, digamos, por parte de la fuerza pública, y eso fue cayendo, y me parece que coincide con el deterioro producto del narcoterrorismo, producto de la penetración del narco y el boom de violencia que tuvimos que padecer prácticamente desde el 90, en Medellín, etcétera, pero luego en el 2006 vuelve a recuperarse, también es un poco una curva de aprendizaje, es decir, los tipos desbordaron la capacidad de control del Estado y finalmente viene en esta última parte a recuperarse, cuando ya al final empieza a mostrar rendimientos decrecientes, pero cómo evaluar también un Estado que incumple, digamos, con esa tarea de protección, yo no diría que de manera exactamente deliberada, o sea, lo deliberado es tapar la realidad, pero probablemente... Yo me refiero a lo premeditado, es ocultar los hechos, que dificulta enfrentar la realidad. En el tema de ocultar los hechos también vale la pena preguntar, si lo primero que cualquier persona quisiera saber es dónde, cuál es el lugar en Colombia donde más secuestran. Antes de pasar eso, hay un tema adicional de sistematicidad de las FARC, póngalo, el Partido Liberal representa el 51% de los dirigentes políticos que fueron secuestrados. O sea, los que más han secuestrado es el Partido Liberal. Y las FARC han secuestrado funcionarios públicos. Y usted encuentra documentos del Secretariado, no del Monojo, hoy, del Secretariado, diciendo que lo que hay que hacer es eso. O sea, evidentemente hay un tema de sistematicidad que a ellos les va a quedar muy difícil. Pues esto que lo escuche el señor Fiscal General de la Nación. Ahora, sobre los lugares, yo le cuento una cosa. Colme está acostumbrado a mirar los departamentos, los municipios, pero aquí también presentamos un análisis por microregiones. Microregiones es una manera como el Departamento de Prosperidad Social administra los programas sociales, solo para ponerlo sencillo. Antioquia como departamento tiene muchas realidades. Una cosa es el Urabá, otra cosa es el Nororiente, otra cosa es Medellín y su área metropolitana. Aquí nosotros mostramos un análisis por microregiones y por departamentos. Por departamentos, el departamento de mayor volumen es Antioquia, pero el departamento más afectado en relación a su población es el Cesar. El Cesar, el Cesar, realmente allí pasó un tema en donde esta población fue realmente victimizada por temas de secuestro. Mire, tengo que ir a la pausa, pero a regreso quiero que hablemos de uno de los factores más importantes de este informe, de este documento, es el tema de la impunidad y la justicia. Cómo la justicia ha manejado el tema de secuestro en Colombia. Vamos a la pausa y ya regresamos. Cómo la justicia ha manejado el tema de secuestro en Colombia. Regresamos a 360, uno de los puntos más impactantes de este documento y de este informe, una verdad secuestrada, evidentemente son las cifras y los números, pero es el tema de la justicia, el tema de cómo la justicia ha manejado el secuestro en Colombia. Aquí dice, en promedio un proceso judicial se demora seis años, más lento, 22 años, tres meses, más rápido, ocho meses. Pero deme usted las cifras porque usted es el que hizo el documento. ¿Qué pasa cuando se secuestra a alguien, cuánto dura un proceso? Mire, solo el 8% de las víctimas tienen hoy una sentencia condenatoria. ¿8%? De hecho, hoy Erwin, desde hace 19 años, no tiene sentencia condenatoria, pues los que lo secuestraron. Y ahora hablábamos con Clara, hace 12 años que la secuestraron y no hay sentencia condenatoria. Es decir, hay una minoría que logra una sentencia condenatoria, pero esa minoría se demora en promedio seis años, pero nosotros hemos documentado de un señor, una persona, que tuvo que esperar 22 años y tres meses para que le dictaran una sentencia condenatoria. Lo que uno diría, Juan Carlos, que la buena noticia es, ah, pero ya ha habido sentencias de ocho meses. Yo me leí la sentencia y la sentencia es un señor que lo coge con el secuestrado. El señor reconoce que secuestró, acepta cargos y aún así la justicia se demora ocho meses. Y es de bajo nivel de la organización. Ahora, otro punto, para que empecemos a debatirlo también, el tema de las capturas. Cuando capturan, y una cosa es la captura que ejerce la policía, o el GAU, el organismo que puede llegar a este tipo de eventos. Y otra cosa es cuando llega el juez. ¿Qué pasa cuando llega el juez? Lo primero que yo le voy a decir es, si Colombia ha tomado una buena decisión de política pública en contra del secuestro, fue una decisión que se tomó hacia finales del gobierno de Gaviria, en el año 93, que fue la creación de los UNASI, que hoy los conocemos como los GAULA. Se crea como una fuerza para tratar de especializarlos en la lucha contra el secuestro. Eso en los primeros años no entrega resultados inmediatos, porque ellos tienen que ir aprendiendo. Pero hoy yo creo que nosotros tenemos un modelo de un grupo operativo, que hace inteligencia, que entiende esto, y que captura. No, acabamos de verlo con los españoles, con los secuestrados españoles, acabamos de verlo. Y yo le voy a decir una cosa, hoy puedo yo evidenciar 7.812 capturados por temas de secuestro. ¿7.812? Y condenados 2.000. Es decir, los otros, ¿qué pasó? O sea, la justicia no actúa. El problema de la cadena de la política criminal colombiana no está ni siquiera en la denuncia, hay 28.000 denuncias, pero es que pasar de denuncia a indagación, solamente la mitad de los casos pasan a indagación, 14.700. Y para pasar de indagación a acusación, apenas son 5.200. Yo te pregunto, claro, ¿tú sabes en qué etapa procesal va tu caso? No, en la primera etapa no. ¿En indagación? ¿Y Erwin, el tuyo? ¿Y la mayoría de los casos en País Libre son así? Sí, claro. Es más, hay mucha gente que a pesar de que César dice que denuncian, allá llegan sin denunciar. Nosotros hacemos la labor de orientarlos para que la gente denuncie, pero sí también hay una gran cantidad de personas, incluso según la última encuesta del DANE, que desafortunadamente no denuncian, como el 75%. Es muy difícil. Claro, de manera que estas cifras, que son muy importantes, todavía no nos dan la pintura completa de lo que ha pasado. Mire, la casuística que nosotros hemos encontrado con el programa de las voces del secuestro es que la gente, por el mismo temor que existe en regiones donde no hay presencia, el Estado dice, por favor, no demos el nombre de él. Entonces, el mensaje es de la tita para el monito. Y son casos de hace cuatro y cinco años. La gente no denuncia. Pero hay otros casos en donde está dentro de este trabajo demostrado que frente al global, frente a ese universo de los 40 mil casos, 28 mil tienen denuncia. O sea, si hay denuncia. Si hay denuncia, 28 mil tienen denuncia. Lo importante aquí es entender el tiempo de la denuncia. Hay gente que denuncia posterior a los hechos. Sí, pasado el tiempo. Cuando ya se fueron del país, cuando están en el exterior, entonces, denunciemos. Y ahí es donde denuncian, pero lo hacen más que por establecer justicia, ojo, lo hacen es por recuperar los bienes, por salir de embargos, porque el banco también les facilita las condiciones cuando existe una denuncia. Yo se iba a preguntar en el contexto de lo que significa la sanción, el tema penal. Aquí se han impuesto para el secuestro, por ejemplo, se han subido las penas. ¿Eso ha sido efectivo, no ha sido efectivo, no ha cambiado el panorama? ¿Cómo lo percibió usted en este documento? De mi impresión, pero yo ahí pediría la opinión de Juan Carlos. Claro, por supuesto. Aumentar las penas no sirve de nada si no se aumenta la probabilidad de que usted lo capturen y lo condenen. Es decir, esto es pura lógica. Si el criminal sabe que tiene una pena máxima de 60 años, pero la probabilidad de que lo cojan es muy bajita... Sí, es cero. No tiene problema. O de que si lo cogen, porque la probabilidad de que lo cojan es alta, pero que la probabilidad de que lo condenen es muy bajita, pues ahí estamos. No, no, yo creo que eso es... Digamos, hay una posición hoy crítica de algunos sectores de la comunidad jurídica frente al punitivismo radical que se está imponiendo, que es creer que el derecho penal lo resuelve todo y que todas las conductas indeseables hay que penalizarlas, tipificarlas como delito, porque... Y luego vienen las congestiones en las cárceles. Pero yo entiendo que la justicia en Colombia tiene serísimos problemas. La pregunta es, me haría yo, si no será debido al conflicto. Es decir, usted va a cualquier territorio, digamos, de la periferia, que es una palabra muy fea, pero que existe, de la periferia, y se va a una oficina de un fiscal o a una oficina... En la Guajira, por ejemplo. En la Guajira, pero también en la Macarena. Y usted encuentra unos funcionarios con muy buena fe, incluso algunos muy competentes intelectualmente, pueden hacer nada, porque están limitados por la existencia. Además, salen o tienen que salir con la protección de la fuerza pública, con lo cual ya la gente ni se les acerca, porque si se les acercan, entonces la guerrilla dice que es que usted está de sapo allá. Entonces, el tema es que, para ponerlo en términos de mirada hacia adelante, la justicia en estos casos, hacia atrás y sobre todo hacia adelante, mejorará si desaparece uno de los actores del conflicto, o los dos, LN y FARC, en el sentido de que desaparezcan y se puedan concentrar en las redes criminales o en otros... Vamos a mirar el globo, porque evidentemente aquí hay bandas criminales con el tema del secuestro. Y la pregunta que se hace en muchos es, ¿listo? ¿Se firma la paz? ¿Se firma? ¿Vamos de cuenta que se firma? ¿Eso detiene el secuestro? No, pero facilita mucho la lucha contra el secuestro. Eso sí es absolutamente evidente. Pero, Ben, yo te digo una cosita. Yo hace dos semanas escuché en un juego que me invitaron a Joaquín Villalobos que fue un guerrillero en El Salvador. Yo estudié con él. La nuestra que nos hace, lo que pasó después de la firma y los niveles de criminalidad que se subieron, justamente porque no hay justicia. Entonces yo creo que, siendo proactivos, lo que debiéramos es pensar es cómo presentamos propuestas para desatollar el tema de la justicia, cómo se fortalece, se le... en fin. Pero, Clara, yo ahí le hago una aclaración, porque yo estuve en otro evento, bueno, que estaba también Villalobos y otra persona, digamos, hablamos de El Salvador y decía que Felipe González les había dicho cuando suscribieron la paz que habían desmontado a la policía. Y él les dijo, ustedes acaban de cometer un error garrafal porque usted no monta un cuerpo de policía de la noche a la mañana. Entonces, eso permitió que el crimen se desbordara. No va a ser, desde luego, el caso de Colombia. Creo que es todo lo contrario. Yo creo que se acaba de tomar una decisión, pero hay que decirlo. Yo he escuchado, no tengo la evidencia, que una de las críticas que yo haría, que salen de esto, frente al tema de la justicia, es que a mí me da la impresión de que estamos ante un delito que es de organización y la justicia persigue personas, individuos. Y lo que le escuchaba al actual fiscal general de la Nación es que está creando una serie de unidades, de análisis de contexto, creo que las llaman, y ayer el Congreso de la República le dio unas facultades precisas al presidente de la República para convertir a la fiscalía en un organismo que deje de judicializar personas y pueda criminalizar y judicializar organizaciones. Lo cual me parece que es un paso en la dirección. Me da la sensación que es un paso en la dirección correcta y hay que decir que también... Yo entiendo la afirmación del fiscal de que no tienen condenas por crímenes de la humanidad, es por ese motivo, porque es un secuestro. O sea, los condenan por un secuestro. Pero aquí ya vemos los sistemáticos. Exacto, en los juzgados están individualizados los casos. La individualización de casos, incluso hay hechos que yo he tenido, me la paso en audiencias cada rato, y me encuentro, por ejemplo, de un secuestro cometido en Antioquia donde uno de los que participó en ese secuestro en Antioquia está siendo juzgado en Cúcuta. Mire, cuando eso debería estar haciendo parte del mismo libro, del mismo proceso, de la unidad procesal. Un tema que no puedo dejar pasar por alto antes de que empecemos en las conclusiones rápidamente es, en este informe, ¿cuántas personas murieron asesinadas en cautiverio? Yo tengo evidencia que el 8% de las personas fueron... Y yo le iba a decir una cosa, no murieron, fueron asesinadas. Asesinadas, por supuesto, fueron asesinadas. Porque la responsabilidad de los secuestradores... Es que fueron asesinadas. Fueron asesinadas. Y cojamos 8% de 39.058 sería. Nosotros tenemos el desenlace para 28.000 casos y el 8% fueron asesinados en cautiverio. Esto, nosotros, en 360, la parte de producción, se dio a la tarea simplemente de mirar el caso de ETA en España. De mirar. Para contestar. Para hacer más o menos un contrapeso, en 54 años de ETA, número de secuestros. ¿Sabe la cifra? No. ¿Se la imaginan? Sí. Menos de mil. 79. 79 personas secuestradas y asesinadas por ETA en cautiverio. Es decir, en ese proceso, asesinadas en todo el marco. 12 asesinatos. Las FARC en un solo acto con los diputados. 15. De inmediato. Ahora, yo te voy a dar otro dato de ETA. El caso es que ETA, la gente sí fue a la cárcel. Le dieron participación política, pero no lo dejaron entrar en ejercicio. Que eso es importante. Yo el otro día estuve escuchando en otro foco al presidente Zapatero y él decía, mire, es muy importante hacer el proceso de paz. Yo creo que todos estamos de acuerdo. No hay que perder la memoria. Esta gente, hubo mucha gente que realmente murió. Y hay mucha gente de ETA que está en la cárcel. Aquí, en un solo acto, y hablemos de lo real. A mí me impresiona lo que usted dice. 9.000 secuestros solo atribuidos más o menos a las FARC. Es algo que lleva mucho la atención. Yo quisiera llegar un poco más al fondo de todo esto, Hassan. Nosotros no nos podemos impresionar del modelo de justicia que tenemos, porque es el que nosotros mismos como sociedad estamos poniendo. De nuestros mandatarios, porque es lo mismo. Las instituciones, es lo mismo. Es un resumen de la sociedad. Realmente lo que estamos es frente a una sociedad enferma. Frente a una sociedad que está llegando a unos niveles tan extremos de barbarie que hoy nos asombran estas cifras. Pero esto ya pasó. Todas estas cifras tienen nombres, tienen personas, tienen familias. Y eso no nos asombró nunca. Nos están asombrando ahora estas cifras. Verlas de esta manera. Entonces, ¿qué ocurre? Con un país como el que tenemos, con una sociedad como la que tenemos, lo que necesitamos es realmente un cambio en la mentalidad social. Estamos frente a una sociedad que nunca reaccionó, que nunca ha tomado acción directa. Y nosotros hemos sido la sociedad los que permitimos que estos 40.000 casos se hayan dado. Y por supuesto que me dé sus conclusiones sobre este tema, porque usted fue el que hizo el informe. Dime sus conclusiones en 20 segundos. Me ha confrontado el secuestro, ha disminuido, pero no se ha acabado. No se ha acabado. Aquí nos vendieron la idea de que ya no había sino 100 o 110 secuestros al año, que es aterrador, pero nosotros estamos documentando que hubo 1.000, 1.200 secuestros. O sea, esto no está acabado. Esto no está acabado. Vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar de algo que ha pasado también en la agenda noticiosa de Colombia y que tiene que ver, por supuesto, con el alcalde Gustavo Petro en Bogotá. Ya regresamos. Regresamos a 360. Juan Carlos, acá hay un tema también y, por supuesto, mirando la agenda noticiosa no lo podemos dejar pasar por alto. Y es lo que está pasando con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La Procuraduría ha dicho que inmediatamente expide un pliego de cargos por el tema del esquema de basuras. Entonces, aquí ya hay un panorama distinto no solo a lo que venía con la revocatoria, pero además el Consejo Nacional Electoral, lo tengo aquí en primera página, afirma que es violatorio el derecho a la intimidad que el alcalde Gustavo Petro había tenido acceso a las firmas de la revocatoria. ¿Usted cómo ve esto y cómo lo ve encaminado? Bueno, yo, para empezar, creo que la posición de la Procuraduría a mí, la verdad, no me despierta mucha confianza. Me parece que es una aproximación que hay que leerla un poco en clave política. Por otra parte, creo que, es decir, el solo hecho de que le estén endilgando falta de planeación ya me parece un exabrupto. Yo sé que hay otros cargos y otros motivos, pero falta de planeación no puede ser motivo de una investigación disciplinaria, puede ser un incompetente, tiene que pagar costos políticos. En el tema del derecho a la intimidad, pues la verdad, digamos, para mí sí es una novedad total, pero cuando uno piensa en el proceso de recogida de firmas, que es que se le acercan a usted públicamente, le dicen, hermano, firme, y usted firma, y la gente sabe exactamente qué está firmando usted, me parece que es un acto muy público, de manera que no es un acto como el voto, que es secreto, que nadie sabe. Creo que la recogida de firmas es absolutamente abierta. Eso dice, por supuesto, el alcalde Gustavo Petro, dicen los progresistas también. Claro, es decir, yo pensaría que eso es por lo menos un tema que da para controvertir, si es que ese hecho de firmar es tan íntimo o es mucho más abierto. ¿Cómo lo ves eso? Yo comparto que la posición de la Procuraduría, el argumento de decir que es que no hubo planeación, pues uno dice, oye, eso es muy raro, sobre todo cuando uno ve a la Procuraduría actuando en contra de alcaldes y gobernadores liberales o de izquierda, pero uno no tiene claro que la Procuraduría está actuando en contra de alcaldes y gobernadores del Partido Conservador o de la derecha. No, se está eximiendo de toda responsabilidad. Pero lo segundo, y en eso sí creo que hay una diferencia, es cuando se dice el Consejo Nacional Electoral del tema de violación de la intimidad, no es la revisión de los listados, sino que para usted saber, usted tiene que tener una información, que sí es privada, donde está la cédula de los colombianos que están inscritos para votar en Bogotá y donde está la firma. Es decir, lo que es público son las planillas, pero lo que no es público y que vale la pena preguntarse cómo accedieron es un documento donde, pues eso es lo que dijeron los progresistas que habían hecho, que tenían los nombres de las personas que habían, que están inscritas en el Censo Electoral de Bogotá con las firmas y que eso fue lo que contrastaron. ¿Usted le ve fondo a la decisión del Consejo Nacional Electoral? Ahora, yo lo que creo es que no lo vio el alcalde, lo vio fue un movimiento de ciudadanos, hoy liderados por este señor Asprilla, por Guillermo Asprilla, que eso es un tema distinto. O sea, también un poco quiero señalar, creo que la violación de la intimidad no es de los listados, la violación de la intimidad es la base de datos frente a la cual compararon los listados. Bueno, pero yo pensaría que estamos hablando de nombre y cédula, es la manera como públicamente nos presentamos al mundo. No, la firma. Mire, lo que sí es cierto es que Petro cayó con la elección en paracaídas en un entorno corrupto. En un entorno corrupto. Yo no veo a Petro un tipo que en el Senado ha sido tan crítico y tan radical y denunciante. Petro lo tenemos en este momento como un excelente senador y un pésimo alcalde. Pero en su esencia es un tipo honesto. ¿Qué ocurrió? Que aterrizó en un entorno, en una maquinaria tan corrupta, anquilosada durante tantos años ahí. ¿Pero es el tema de la maquinaria o es la falta de preparación para el cargo? No, esa maquinaria es inamovible. Esa maquinaria ya no se toca. Esa maquinaria tiene demasiados millones de dinero de engrase. No, pero es mi interés muy pesimista. No, 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 yo no soy pesimista. Soy realista porque... Pues aquí ya hay dos frentes. Hay dos frentes que se están consolidando. La pregunta va enfocada hacia este sentido. Es, ¿usted cree que por el camino que van las cosas, con lo que está diciendo el Consejo Nacional Electoral, con las firmas que fueron avaladas por la Registraduría, con la investigación ya directa que abre la Procuraduría y demás, esto huele a que lo van a tumbar? ¿Usted cómo lo ve? Yo veo que lo van a tumbar. Yo veo que lo van a tumbar y ojalá que no, por el bien de Bogotá. Bogotá necesita continuidad, por lo menos en las iniciativas que él está haciendo. O sea, yo creo que es más costoso para la ciudad que lo tumben a que termine el periodo. Es decir, el costo político, el costo administrativo. ¿Por qué no? Es difícil porque los que estamos sufriendo somos los bogotanos. Vivimos por la falta de movilidad, por todos los problemas que tenemos en el día a día. Uno quisiera tener una administración que no tenga todos estos vaivenes de que si lo van a revocar, de que si no, lo que están contando. Es difícil, ¿no? Yo creo que se la pasa 18 horas del día defendiéndose. No lo dejan, no lo dejan progresar. Él vive pendiente de cómo se defiende. Pero lo que lo pregunta también, Ervin, es si esos ataques que está recibiendo son injustificados. Permítame, yo tengo una razón. Es muy importante que los políticos y los gobernantes colombianos sepan que tienen límites. Que no pueden hacer lo que quieran. Ningún funcionario puede decir que está por encima de la ley. O sea, a mí eso me parece importante. Y el caso de la revocatoria, solo el hecho de que haya un debate político, un debate político de fondo, donde hay una movilización ciudadana que puede que al final no sea mayoritaria. Eso me parece que es positivo. Yo además creo que es una oportunidad para que el alcalde Gustavo Petro, en el escenario que más le favorece, que es el del debate político, muestre sus realizaciones y que la ciudad pueda tomar una decisión. Yo hoy realmente estoy en la posición. Yo no, de que el debate de revocatoria es sano para una democracia que necesita decirle a sus gobernantes que tiene límites. Por eso les digo, hay dos frentes. Eso ya va encaminado por la Procuraduría y hay un tema de revocatoria. Y el Consejo Nacional Electoral en ese momento lo que le está dando también es un respaldo más a la revocatoria. ¿Usted sí cree que va a tener un... Yo lo que creo es que es claro que lo están atacando con todos los instrumentos. Y me parece que, digamos, es una exageración lo que están haciendo. Lo están convirtiendo en una especie de peligro público que no es. Es que lo están satanizando. Lo están satanizando. Entonces, lo van a tumbar o por la vía disciplinaria, que es lo más fácil, que va a ser el Procurador o de golpe el Consejo Nacional Electoral, o yo no creo que la revocatoria de mandato funcione. Y yo sí no creo en las buenas intenciones de los que están detrás de la revocatoria. O sea, están haciendo su propia política y le van a hacer un daño a la ciudad que les importa un pepino. Y quieren tumbar a Petro... ¿Pero usted ve a la ciudad encaminada bien en ese momento? No. Es que yo no digo que Petro no haya cometido errores, pero no puede ser que lleva dos años y ya lo quieren tumbar y desde el segundo día de gobierno ya lo estaban atacando porque sí, porque no. Yo no digo que no haya cometido errores y tal vez, lamentablemente y curiosamente, lo que ha cometido son errores políticos, porque es que él se le olvidó que llegó con el 30% de los votos y que hubiera tenido que incrementar el apoyo de la población que no votó y ahí se le olvidó. Se nos acaba el tiempo, ponemos conclusiones rápidamente. No, yo creo que es que aquí hay que asumir que la revocatoria es un instrumento que está... Bajo ese argumento, cualquier revocatoria siempre van a decir que hay intenciones... No, es bueno que la sociedad le diga a sus gobernantes que hay límites, que ese instrumento existe. Yo tampoco creo que él por vida revocatoria termine saliendo del cargo, pero qué bueno que haya un debate, el debate 20 segundos. Yo también estoy de acuerdo, porque es que Bogotá, si estamos muy mal, entonces sí es bueno saber qué pasa, independientemente que uno le caiga bien al alcalde o no, yo creo que el debate sale. Ahí están las posiciones, agréguelo usted, quedan 15 segundos, dame sus conclusiones. Yo solamente digo que cuando voy en carro y me meto en esos huecos, pienso en el alcalde. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. En eso puede haber una injusticia, porque no todo es culpa de mí. Claro, claro, no. César, como siempre, gracias por aceptar la invitación y por darnos la oportunidad también de mostrarle a la opinión pública lo que es este valioso documento. Hazán, muchas gracias y muchas gracias por ayudarnos a difundir. Erwin, gracias como siempre, Clara, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes para seguir atendiendo a toda la agenda política de Colombia y del mundo. Nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!